Laura Saravia es la funcionaria que más viajes hizo con Gustavo Petro en 2023. María Fernanda Cabal reveló la millonada que gastaron. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal expuso los gastos en pesos colombianos de los desplazamientos del mandatario colombiano con la directora del DPS por el mundo. La senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático ha generado controversia a revelar datos sobre la frecuencia de los viajes nacionales e internacionales del presidente Gustavo Petro y ha centrado sus críticas en la presencia constante de Laura Saravia, directora del Departamento para la Prosperidad Social DPS en todas las reuniones presidenciales. Laura Saravia, profesional en Relaciones Internacionales de la Universidad Militar Nueva Granada, con especialización en marketing político y maestría en comunicación política, ha sido una figura destacada en la administración del jefe de Estado. El inicio de su carrera política se remonta a 2017 cuando inició como asesora política del partido de la U, y posteriormente, entre 2020 y 2022, trabajó en la oficina del entonces senador Armando Benedetti, sumándose luego a la campaña presidencial de Petro. La controversia en torno a Saravia tomó fuerza cuando ocupó el cargo de jefe de gabinete presidencial hasta su salida en junio de 2023, debido al escándalo de las chuzadas y el presunto ingreso irregular de 15 mil millones de pesos a la campaña presidencial del primer mandatario, según declaraciones de Benedetti, ex embajador de Colombia en Venezuela. Tras su salida, se especuló sobre su posible designación en un cargo diplomático en Austria, oferta que habría declinado, argumentando asuntos legales pendientes. A pesar de rechazar la oferta diplomática, Saravia regresó al entorno presidencial por solicitud directa de Gustavo Petro, que le propuso dirigir el DPS. Este organismo es responsable de diseñar, coordinar e implementar políticas públicas para superar la pobreza y promover la equidad social, gestionando programas como renta ciudadana, jóvenes en acción, devolución del IVA, ingresos solidarios y Colombia mayor. Las Petromillas de Laura Saravia Las críticas dirigidas a Saravia no se limitan únicamente a su historial polémico, sino que también se enfocan en sus constantes desplazamientos para acompañar al presidente en todos los eventos a los que asiste. En la mayoría de estas ocasiones, se observa su presencia en las fotografías presidenciales, o incluso ya misma comparte imágenes de los lugares que visita. María Fernanda Cabal, en sus declaraciones, reveló que los viajes del presidente Petro en compañía de la funcionaria han tenido un costo para los colombianos que superan los 28 mil millones de pesos, y que la directora del DPS ha estado más de 100 días fuera del país. Según las senadoras, Saravia acompañó al presidente en el 70% de los 665 viajes nacionales y en 25 de los 39 viajes internacionales, incluidos destinos como Washington, Dubai y China. Desde el miércoles 29 de noviembre, el presidente Gustavo Petro estuvo en la cumbre COP28, un evento de relevancia internacional que se llevó a cabo hasta el 5 de diciembre en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, la presencia durante este viaje de la URSS, directora del DPS, fue lo que generó cierta controversia. A pesar de las críticas, otros defienden el papel de la titular del Departamento de Prosperidad Social y sostienen que su participación en eventos como este puede ser estratégica para la promoción de iniciativas relacionadas con el desarrollo social y la prosperidad en Colombia. Cabe recordar que Laura Saravia ya había protagonizado titulares en octubre de 2023 al visitar Washington, Estados Unidos. Durante su estancia en la capital estadounidense, la directora del DPS tenía como objetivo fortalecer las alianzas entre Colombia y el país norteamericano en temas cruciales como la inclusión y el desarrollo social. De igual manera, la funcionaria fue protagonista al estar presente en la reunión entre el presidente Petro y Xi Jinping, presidente de la República Popular de China. La presencia de Saravia en esta reunión despertó diversos comentarios y reacciones y generó un debate sobre la idoneidad de su participación en eventos internacionales de alto nivel. Algunos sectores destacan la importancia de promover la presencia de Colombia en escenarios internacionales, al considerar que la directora del DPS podría contribuir a fortalecer lazos y buscar oportunidades de cooperación en temas relacionados con su área.